Tenemos visitas. Uy, qué visitas. De esas que me encantan. De esas visitas que me iluminan de adentro. Bienvenida, señora Elsa Yo de Canales. Hola, ¿cómo estás vos? Gracias por la invitación. Un gusto de tenerte aquí, Elsa. A ver, hablamos de Elsa Yo de Canales, hablamos de don Enrique Yo. Ustedes sabrán y son testigos de que buena parte de nuestros programas cuando casi todos los días tratamos de invocarlo como protector de nuestro programa. Al papá de Elsa, siervo de Dios. El otro día un amigo me refrescó la lista de todos los santos argentinos, beatos, siervos de Dios, o en trámite, que hay muchos, y ahí repasaba la lista y entre los cuarenta y pico de siervos de Dios que tiene el Vaticano en carpeta. Bueno, uno de ellos es don Enrique Schoen, del cual hemos también hablado muchas veces sobre este tema, con los especialistas también en la materia, ¿no? Enrique Schoen, a mí me gusta como lo conocí. Porque como soy de comunicación, a mí me gusta como llega el mensaje. Y yo lo conocí gracias a Elsa. Entonces, con la Enrique, siento una comunicación muy cercana, porque es Elsa, su hija, la que me lo presenta en Pinamar, cuando nos encontramos para hablar de Juan Alberto Badía, y yo le pedía que quería que a Juan se lo recordara en alguna parte de Pinamar, con este espíritu de la buena compañía. Y hoy hasta podemos decir que se nos cumplió el deseo, ¿no, Elsa? Sí, así es. Va a haber un espacio Juan Alberto Badía en el lugar donde estuvo siempre la radio. Así que a mí me alegró muchísimo. No sé quién lo pensó, pero con toda la remodelación de la avenida Bunga y el mar, entonces ahí dejan un espacio con ese nombre. Se lo merece el gran amigo de Pinamar, gran comunicador. Y además, bueno, él nos dio un motivo para conocernos con Alejandra, que fue todo un gusto. Claro, y es así, por hablar de buena compañía, lo pensamos nosotros este espacio, y después, gracias a Dios, apareció y lo hizo ese día. Y él ya me contaba, ¿y vos conoces a mi papá, a la calle, yo? Y nosotros no estamos tan, 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 tan caminando por Pinamar. Y ahí empecé esta conexión de este hombre que en ese momento, ¿cuándo empezó a ser, ¿cuándo se lo nombró siervo de Dios? Siervo de Dios ya en 1996, bueno, a finales de la década del 90, en el momento en que se firma el cardenal, firma que sí que es una persona que, bueno, que podría ser estudiada, entonces, allí ya es siervo de Dios. Después vienen muchos pasos que se fueron dando, con una comisión histórica, con una comisión teológica, que justamente la comisión teológica la dirigía un sacerdote desconocido que la curia había mandado a ACDE, la Asociación Cristiana Dirigente de Empresas que papá fundó y que es quien lleva adelante la causa. Y, bueno, ese sacerdote fue estudiando, leyendo todos los papeles para ver que no haya, en un primer vistazo, que no haya algún error teológico. Ese sacerdote después fue nombrado obispo, después fue nombrado arzobispo y es el actual arzobispo de la Ciudad de Buenos Aires, el cardenal Mariopoli. Así que fue toda una coincidencia que uno lo dice más bien providencia de Dios. Y ni que hablar que en diciembre, ¿no? Había llegado a Bergoglio, antes de que fuera papa, ¿verdad? Y nosotros el día anterior a que el cardenal Bergoglio fuera Francisco, como las noticias de la agenda eran dramáticas, ¿sí? En ese momento en el país, ¿no? Había la muerte de Chávez, era una agenda que no tenía que ver con este espíritu de la alegría, de acompañar, de la buena compañía. Con Carlos nos mirábamos y dijimos, ¿qué hacemos? Porque no podemos salir a hablar de lo que se está hablando por todos lados. Hicimos una entrevista telefónica para hablar de Enrique y yo, ¿sí? Sí, me acuerdo. Y al día siguiente tuvimos un cambio como de historia, porque Bergoglio empezaba a ser papa y se nos estaba cumpliendo este deseo de cambiar la agenda, que tenía que ver más con nuestra experiencia de alegría. Y ahí empezó este camino que empezó a avanzar, ¿no? Sí, fue impactante para todos los argentinos. Para nosotros era vecino, de la vuelta de casa. Ese es increíble, increíble. Fue algo que nos está ayudando tanto a la iglesia entera, al mundo entero, porque todo el mensaje que él da pega muy fuerte, está muy actualizado con la situación de todo el mundo. Y, bueno, nos hace mucho bien. Y en cuanto a la causa de canonización de Enrique y yo, es impresionante, porque todos, creo que salvo la primera firma, todas las demás fueron hechas por él, siendo Cardenal de Buenos Aires. Porque las causas las lleva adelante el obispo del lugar donde, digamos, donde vivió, o murió, o sí. Yo tengo una pregunta que haría. ¿Cómo se vivió la vida siendo hija de un santo? De un futuro santo. ¿Cómo era papá en casa? Preguntaría. Claro, era mi papá, era como el papá. Yo, bueno, cuando él murió tenía 13 años y era muy chiquilina. Y un poco pensaba que todos los papás eran como el mío, a quien queríamos muchísimo todos, mamá y los nueve hijos. Y era, pero claro, con el tiempo uno se fue dando cuenta las diferencias, sin querer hacer diferencias con otros, pero como que era algo especial. Cuando él estaba enfermo ya en su último tiempo, muchísima gente me decía, ¿cómo está tu papá? Porque tu papá es un santo. Y yo lo escuchaba como algo natural. Él jugaba mucho con nosotros. Yo digo, se divertía, pero para él también debe haber sido un esfuerzo porque trabajaba mucho, mucho, sobre todo en Rigoló, que fue donde hizo su gran obra, pero también en otras empresas. Y llegaba a casa y él es como que estaba dedicado a sus hijos, dedicado a mamá de una manera total. O sea, él es como que lo único que tenía que hacer era estar con nosotros, jugar con nosotros, ver qué pasaba, ver las peleas porque habían sido, las notas porque estaban así. Él iba dirigiéndonos, corrigiéndonos en todo, en los problemas y también en las alegrías, en los esfuerzos que hacíamos para sacar mejores notas o porque estábamos en Pina Mar y para poder cruzar la corriente, para aprender a nadar, que siempre vayamos superándonos. Se llevaba así un grupo grande de chicos a correr por la playa. Él tenía toda su experiencia de marino, del ejercicio. Quería que también nosotros quedamos muy vitales, también tuviéramos descargas físicas. Se ocupaba de todo, no solo de la parte espiritual que nosotros veíamos cómo él vivía, cómo él rezaba. Yo no me lo olvido, así delante del Cristo crucificado, la iglesia que íbamos siempre, cómo rezaba esa piedad, esa devoción que él tenía y la vivía consigo mismo y buscaba de una manera natural que nosotros la viviéramos. Él iba a misa muy temprano, todos los días, a las 7 de la mañana. Después volvía a casa, tomaba el desayuno. Durante muchos años nos llevó al colegio. O sea que después almorzábamos, a la cena, bendecíamos la comida, rezaba el ángelus y después todos los días antes de la cena rezábamos el rosario. Yo pienso cómo hacía él con todos nosotros, algunos adolescentes, pero todo era como algo natural, era parte del día y delante de un cuadro de la Virgen que lo había puesto en un lugar, un cuadro grande que lo habían recibido de regalo de casamiento, lo había puesto en un lugar principal en el living y él se ponía de rodillas y rezaba todo el rosario de rodillas con nosotros que cada uno fuera, nos íbamos turnando para dirigir el rosario y todo era de una manera natural. O sea, en verdad, en ese momento decía, esto es mi casa. Lo extrañamos mucho cuando faltó. Yo repasaba la lista de esta que me mandaron con todos, dos santos argentinos, el cura Brochero y Valdivio Sazáez, los nueve beatos, los siete venerables, los cuarenta siervos y siervas de Dios, los catorce causas de preparación y claro, el 95% o más son sacerdotes, son religiosas, ¿no? Si uno, tengo el nombre y qué era, ¿no? Al lado. Y bueno, miro y sacerdote franciscano, sacerdote jesuita, cardenal, religiosa, etcétera. O sea, que son pocos los que no son así. Hay alguno, que otro laico por allí, pero bueno, uno de ellos es justamente Enrique Ernesto Shaw, que figura ahí en la lista de los siervos y siervas de Dios, que no es fácil y además siendo un hombre de empresas. Acá tengo las palabras del Papa Francisco relacionadas a la causa de canonización de Enrique Shaw, 17 de mayo de 2015. Decía en ese momento el Papa Francisco, yo conocí gente rica y estoy llevando adelante acá la causa de beatificación de un empresario rico argentino, Enrique Shaw, que era rico pero era santo. O sea, una persona puede tener dinero, Dios se lo da para que lo administre bien y este hombre lo administraba bien, no con paternalismo, sino haciendo crecer a aquellos que necesitaban de su ayuda. A la hora del Papa Francisco, ¿no? era tal cual así como él lo pone porque él no era, buscaba, bueno, pagar el sueldo justo, si había gente que necesitaba, como decía una señora, decía, siempre se ha visto que el empleado le pida al patrón, como se decía antes, a su jefe, le pida dinero, pero nunca se había visto que sea el jefe quien se ofrezca a dar porque sabe que tiene una necesidad, no es que no se vea nunca, pero es como más difícil y él consigo mismo era muy austero con la familia también, nosotros teníamos como un buen pasar, es decir, teníamos una casa en Pinamar, un departamento cómodo para los nueve hijos y una casa de fin de semana que era de mi abuelo y nosotros íbamos todos los fines de semana, pero era como que él para sí mismo no necesitaba nada, de hecho mamá cuando murió papá quería darnos a cada uno de nosotros algo personal de él y es como que no tenía objetos para que los usara y que él estuviera agarrado de eso, en la mesita de luz tenía una foto suya con su madre, un cuadrito de la virgen y él ayudaba a desarrollar a la gente con lo que él tenía. Y además cosas que han quedado a nivel también de leyes, por ejemplo la Ley Nacional de Asignaciones Familiares, Enrique Shaw escribió para que haya justicia y paz y se avance en la calidad de vida de la población es necesario hacer acciones concretas que se resuelvan problemas de la vida cotidiana. La implantación legal del salario familiar requirió muchos estudios técnicos, jurídicos y económicos. No había oposición a este proyecto, pero nadie se molestaba en hacer los estudios previos. Algo que te dará alegría, le escribía a su tío sacerdote a mediados del 57, algo que te dará alegría es que el decreto ley sobre salario familiar, vieja aspiración de todo católico con sentido social, fue prácticamente redactado por mí en base a proyectos redactados en la ACDE. Algún día te contaré los detalles pues es casi milagroso que haya salido. Sí, fue impresionante eso como él veía esa necesidad y él se empujó, movió a gente para ayudar a hacer el estudio porque él tampoco era abogado y la verdad que salió y después cuando salió el gobierno del momento dijo diputados ellos dijeron no, esto como que es una cosa nuestra y un amigo de Enrique le dijo pero esto tenés que decir no, sos vos lo que lo hacés no, a mí no me importa yo lo que quiero es que esto haya salido eso es lo importante que ocurra ocurra no importa llevarse el mérito de haber sido el pionero el gestor bueno en el día de todos los santos hoy primero de noviembre bueno alguien que está en camino de serlo Enrique Shaw tenemos estos fragmentos extraídos del libro de Sara Shaw de Crito que viene a ser tu hermana Sara Shaw de Crito claro tu hermana que es la recopilación de muchos de los testimonios que algunos se usaron en la causa seguramente o además estos son los que no se usaron en la causa el libro se llama viviendo con alegría testimonios y breve biografía de Enrique Shaw de Editorial Claretiana para los que quieran si no está muy bueno el libro porque hay diferentes personas hablan de de papá como desde su punto de vista todos van contando cosas semejantes y está muy muy bien como muestra lo que fue papá estamos hablando de un hombre en los años esto ocurre un papá que jugaba con sus hijos en los años 50 que abrazaba las fotografías de él siempre upa con los chicos jugaba las almohadas almohadonazos y acá podemos encontrar el testimonio de personas que lo vieron y que que podemos ver una vida que la alegría es un trabajo de él ¿no? porque no fue una vida fácil ni sencilla no y él muchas veces en sus escritos él pone que ponga buena cara que no frunce el seño o sea él luchaba también y es increíble como justamente la virtud que más se nombró es la alegría pero pero bueno él luchaba por tener lo que decir que una lucha se puede ahí estamos gracias Elsa por la visita muchas gracias a ustedes Elsa yo de canales feliz día feliz día de todos los santos feliz día de todos los santos gracias a todos nos vamos despidiendo ya porque ya es mediodía y llega el doctor Corrado con todo el equipo para café finanzas y reflexiones en el mediodía de comedios gracias a Javier Martínez a Tomy Sánchez y Zucoli nos vemos entonces porque se puede ser santo así con hijos con todo con dinero con ganas y sobre todo no son seres extraterrestres no en los altares usted que está ahí puede ser santo siempre con alegría y estamos juntos chau